Hola, mi nombre es Esteban Provenzano. Yo soy Paulina de la Barrera. Soy Jerry Velázquez. Yo soy Marfa. Ah, soy Patricia Caloca y soy Love Lumber. Hola, soy Mauricio Salas y soy parte del ensamble de Los Locos Áganes. Llego a México por la audición de Los Locos Áganes. Yo hice esta versión de Los Locos Áganes en Argentina y pasó un tiempo y un amigo me comentó que se iba a hacer la audición en México, que se iba a cerrar ahora en México. Y dije, bueno, ¿por qué no probar? A mí siempre me interesó cómo trabajar en otro lugar que no sea Argentina. Y me vine para la audición en abril del año pasado. Empezó con un filtro en el que había que mandar nuestro mail, nuestro material. Yo ya había trabajado aquí en la novicia Rebelde y tenía muchas, muchas ganas de regresar. Y además tenía muchas, muchas ganas de Los Locos Áganes. Y me llamaron para audicionar y pues fueron filtros y filtros de baile y de canto y de escenas y de canciones y canciones y todo. Y ya al final me quedé. El proceso fue muy emocionante porque evidentemente llegan estos proyectos de la mejor calidad y uno quiere estar, ¿no? Uno dice quiero estar en ese musical que ya vi mil videos en internet y se ve que está increíble y bueno, uno quiere entrarle. Y bueno, estaba ya como en las finales para Tomás, pero también me probaron de ensamble y así. Y ya finalmente cuando me quedé fue de ensamble y teniendo chance de cada tres semanas subir de Tomás Weineke. Entonces tuve como, es decir, la oportunidad de hacer estos dos tracks que los dos me encantan. Y bueno, ser un ancestro Adams también es algo, algo que personalmente me divierte mucho y que hizo que conociera gente increíble. Fue muy largo y la semana que vinieron a los americanos a vernos, yo tenía un compromiso de trabajo. Entonces realmente yo no completé mi proceso de audición como debía de haber sido, ¿no? Claro, desafortunadamente se lastima la espalda. Igual tuve que mandar un videíto bailando y salteando porque es un personaje que requiere de ciertas características, ¿no? Y me incorporé a esta obra en dos semanas de ensayos y llevo cuatro meses. Me decían que estaba muy grande para ser el chavo y muy chavo para ser el papá. Entonces quedaba yo como en una matella gris ahí que no sabía ni qué podía quedar. Y finalmente audicionando me quedé ya con cover del papá, cover de largo y ensamble. Que la verdad ha sido una bendición ser parte de este ensamble. Es un ensamble maravilloso. Es muy divertido estar en el ensamble de los Adams. Nos lo pasamos increíble. Es una friega muy grande, muy enorme, pero la verdad vale la pena. Vale la pena y también por la gente que estamos aquí. Los ancestros son lo mejor. Me hablaron en particular como para un track que ya existía de la obra, que era ensamble. Desde un principio me dijeron, oye, nos gustaría que vinieras a seleccionar para este papel. Yo la verdad es que al principio dije, híjole, ensamble, no sé qué, pero la verdad es que me gusta mucho la obra. Me gusta ruajar el teor y su gente. Y lo que más me animó fue como la gente que estaba conformando la compañía. Hairspray. Luego hice Si nos dejan. Hice... Bueno, no es un musical, pero es ópera prima rock, que es este show tributo a Queen, que está buenísimo. Hice caleidoscopio en tango. Hice vaselina. Fantasma de la ópera. Jesucristo Superestrella. Jurista en el Tejado. Miserables. Rent. Productores. Expreso Astral. Dulce Caridad. Dulce Caridad. Estuve aquí en México solamente en Los Locos Adams. Y en Argentina estuve en Rent, en El Joven Frankenstein. En La Bella y la Bestia. En Chicago. En Los Locos Adams de Argentina. Y en Priscila, La Reina del Besión. Estuve en Cats, como Rompetrices. Antes estuve... Bueno, estuve entonces en Princesas en Pugna, que no es musical, pero igual seguro la conocen. Estuve en La Novicia Rebelde aquí, en El Liluvio que viene y en Cherezada. A ver si... José el Soñador. Bésame mucho. Hoy no me puedo levantar. Este... Dulce Caridad. Mentiras. Bella y Bestia. Eh... ¿Qué me falta? Mary Poppins. Eh... Algo me falta, pero... Ah, mamma mía. Productores. Productores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Hitting Boom, Vaselina, Te Amores Perfecto, Abra Cambia. Y bueno, estos son algunos. Eres bueno, Charlie Brown. Tengo dos consentidos. Uno de ellos es José el Soñador, porque fue con el primero que llegué aquí a la Ciudad de México. Y realmente fue un musical que en el TEC fue como mi desarrollo como artista, como que fue la primera oportunidad que me dieron grande de hacer un musical. Y fue el último musical que vio mi papá antes de fallecer. Y Mary Poppins, porque realmente fue así como la cúspide de todo lo que había llevado estudiando hasta ese momento, todas las obras que había hecho y cómo envolvieron en una sola para poder lograr hacer este personaje. Fue algo como que se vio solo desde niño. Había un programa en Argentina que se llamaba Vivitos y Coleando, que es de una persona que se llamaba Hugo Midón, que es un director de teatro musical infantil en Argentina, muy importante y gracias a eso yo empecé a estudiar danza, teatro y canto. Desde chiquitita me encantaba bailar y cantar y hacer show, pero nunca me pasó por la cabeza dedicarme profesionalmente a esto porque es típico, que mis papás no me iban a dejar jamás. Pero al mismo tiempo entré a un taller de teatro musical, donde estaba de la escuela de Maus Salas, que en aquel entonces era tercera llamada. Y me di cuenta que lo que me hacía más feliz en la vida era hacer teatro y que en nutrición me gustaba, pero estaba muy, muy infeliz y muy frustrada. Y para cuando empezó el segundo semestre me mandaron de la escuela de Maus a audicionar a Cheresada y me quedé. Está como muy complicado, hay muchísimos que me encantaría hacer. Me encantaría hacer Jacob and Hyde, me encantaría hacer Company, es que es muy difícil decir uno solo. Yo creo que Christine, el fantasma de la oferta, alguna vez. Si fuera alto y moreno, me gustaría ser Simba en El Rey León, pero como Dios me dio unos 69 para vivir y trabajar, pues creo que no se va a poder. Pero, ¿qué sería? Ah, llamaría a ser Aladín. Una familia, unos amigos, gente que me adoptó desde el principio. Yo llegué y no conocía a nadie y no conocía ni las calles de cómo ir al lugar donde ensayábamos y cómo llegar al teatro. Y nada, encontré un montón de gente que me adoptó sin problemas, así como en chinga. y bueno, también me llevo a conocer un teatro hermoso y una ciudad que me encanta. Creo que esta sensación de que es una familia realmente, esta compañía, digo todas las compañías en las que he estado, he tenido la fortuna de que sean padrísimas y muy unidas y este... y que te la pasas realmente bien trabajando, que es un placer trabajar. Pero... y cada una tiene lo suyo. Pero esta tiene algo que de verdad se hizo una familia, la familia de Adams y de Ancestros Adams. Nos divertimos tanto cuando estamos aquí, digo igual tienen chance de verlo al ratito, pero cuando estamos aquí, ahora sí que backstage, nos divertimos tanto y hacemos tontería y media y hacemos locuras y creo que eso es lo que más me llevó como a la sensación de familia y de saber que trabajé ahora con gente con la que nunca había trabajado y que ya los puedo sumar a mi lista de amigos entrañables con los que he compartido el escenario. Mucho esfuerzo y trabajo invertido, mucha felicidad, muchos recuerdos, chistes locales, mucho aprendizaje y mucho amor por esta compañía. Creo que nunca me había sentido tan, no sé, tan feliz de venir cada semana a trabajar y estar en un ambiente tan relajado, tan padre. Y hace poco, cuando empezábamos a hablar de que ya iba a acabarse, la verdad es que sí, sí me entró como la depresión y sí solté una lagrimita de pensar que pues ya, es el final. Pero bueno, siempre vendrán tiempos mejores. Yo creo que los actores nunca dejamos de aprender y yo creo que también aprendí que las cosas buenas y las mejores cosas de la vida duran muy poco y hay que valorarlas, y hay que valorar cada segundo de las cosas que hacemos y que tenemos entre nuestras manos porque no sabemos cuándo para durar. Y me quedo con haber aprendido a valorar también el lado oscuro de las personas, no tener miedo a enfrentarnos a nuestras sombras y a nuestros miedos y a nuestras oscuridades, que también hay que abrazarlas y que también son parte de la vida y que no podemos juzgar que es normal y que es normal. Yo creo que cada quien tiene su parámetro y su percepción de la normalidad. Me quedo con eso y con amigos entrañables, con haber conocido a Tina y a Claudio como jefes, que han sido maravillosos y bonitos. Con eso te recuerdo. Me quedo con una gran familia, que bendice al señor, espero continuamos juntos. Me quedo con una gran experiencia, siempre había querido trabajar en este teatro y bueno, ha sido la verdad de repente momentos difíciles y de repente la verdad momentos maravillosos y magníficos. Pero básicamente lo que más me llevó es toda esta gente que trabajó aquí en este musical en el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!